Faby, buenas tardes, un saludo para ti y para todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Canal 10. Te comento que aunque fue el día de ayer por la noche cuando la tormenta tropical Franklin impactó en la zona centro y sur de la entidad, es hasta hoy por la mañana cuando se han sentido los remanentes aquí en la zona norte, dejando algunas calles inundadas. Y en este sentido la Coordinación de Protección Civil recomienda a los automovilistas tomar vías alternas, así como manejar con precaución incluso a la ciudadanía, pues mantener limpias las calles para evitar inundaciones más severas. Te comento que en las próximas horas Franklin saldrá ya de territorio estatal y aunque ya ha disminuido la intensidad de sus vientos, espera que cuando regrese al mar Caribe intensifiquen nuevamente. Hasta aquí mi reporte contigo Fabiola, regresamos al estudio.